... ¡Gracias! 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 Yo confío en que siga de profit, en que siga un éxito, en que todos los jugadores de la cantera del Platges, todos los jugadores del Moncófar, todos los jugadores de los veteranos, puedan disfrutar y que sobre todo el pueblo de Moncófar hoy se senta un poco más orgulloso de ser así.